CaribeanDigital.net Da pena que ayer hubo una explosión de un tanque de gas en el barrio de Oripe con un destacado abogado y cuando fueron los familiares y amigos de ese abogado, las dos ambulancias no estaban funcionando. También se está dando un caso muy complicado ahí, es que los bomberos de Mosca están renunciando de su puesto y quedan algunos que es que les tienen amor a los bomberos y piensan ellos que algún día va a cambiar. El aumento que están esperando los bomberos, tampoco el Ayuntamiento Municipal se lo ha dado. Por eso creo que los bomberos de Mosca están en un total abandono. Llamamos a las autoridades competentes que resuelvan esa situación. Los bomberos les pertenecen al municipio de la provincia de Payá. Los bomberos son los que nos defienden y nos salvan vida a nosotros. Cuando hay un juego, cuando hay un accidente, por eso no creo que deben estar así, tan abandonados como está ahí el local abandonado. Eso parece, el cementerio está mejor que ese local de los bomberos. Creo que con el tiempo en Mosca no va a haber bomberos. Vamos a tener que cerrar ese cuate de bomberos. Los bomberos les pertenean. dan todo doña, no mas sirve eso señor así Una pausa Aquí estoy alto ¿Cómo que se pasa?